Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yenna, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Hoy contamos con la visita de un cliente con una falla en su Mazda CX-7 año 2008. El primer problema que presenta este vehículo es que al encenderlo en frío sale humo blanco por el tubo de escape. Por otro lado, cuando se encuentra circulando en la autopista, el motor pierde potencia. El dueño nos dice que le cambió la bomba de combustible y en la agencia le cambiaron el turbo, pero aún así persiste con el mismo problema. Por esta razón recurrió a nosotros para que lo ayudáramos. Una vez que obtuvimos toda esta información, procedimos a realizar el chequeo de rutina para lograr solucionar este inconveniente. Pero antes de decirte cómo corregimos esta situación, quiero que sepas que actualmente es posible hacer que tu carro gaste menos combustible. Y esa información te la dejo en el primer comentario de este video. Bueno, retomando el caso de este Mazda CX-7 año 2008, les comento que en el proceso de diagnóstico le pusimos el escáner y dio como fallo el código P0192, el cual se refiere a un mal funcionamiento en el sensor de presión de riel de combustible. Cuando este sensor se encuentra dañado, interfiere en la relación aire-combustible, el cual puede provocar una serie de problemas, como por ejemplo dificultad al momento de encender el vehículo. Por otra parte, el motor puede perder potencia mientras conduces. Entonces, lo primero que hicimos fue asegurarnos que los cables y conectores de este sistema no presentaran corrosión, desgaste u otros daños que puedan originar un mal trabajo de este sensor. También inspeccionamos que el filtro de combustible no estuviese obstruido, ya que puede ser uno de los principales causantes de una mala lectura en la señal de este sistema. Asimismo, nos aseguramos que la manguera de vacío que conecta el múltiple de admisión con el sensor de presión de riel de combustible no presentara fugas. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. ¡Chao! Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.